No puedo resistirme a decirle al señor Avellán una realidad que no admite discusión bajo ningún concepto. Cuando Zapatero llegó al Gobierno de España, se encontró con las arcas llenas, pero llenas. Y después de ocho años de Gobierno, dilapidando y gestionando mal, como él mismo reconoció después, y después de comerse todo el pescado, a Rajoy solo le ha dejado la raspa. ¿Para qué hago un pobre caldo con ella? Por tanto, eso es una realidad que no admite ningún tipo de discusión. Dicho esto, yo ya sería un osado si tratara de decir más de lo que ha dicho el señor consejero, que lo ha dicho de una manera exhaustiva y con la claridad que a él le corresponde. Señor consejero, usted está siendo capaz de hacer más por menos. Y no porque usted tenga el poder de hacer milagros, eso solamente lo tiene Dios, sino porque sabe negociar tanto con los funcionarios como con renegociación con las asistencias externas que otras empresas le prestan a su consejería. Y todo ello a la baja, todo ello a la baja, que tiene muchísimo mérito. Lo que se traduce en menores costes económicos. Dicho esto, desde el Grupo Popular le felicitamos por su gestión y la de su equipo y les animamos a todos ustedes a que sigan por ese camino que ya empieza a ser una autopista. Y cuente, por supuesto, con el respaldo del Grupo Parlamentario Popular para la aprobación de los presupuestos que usted ha traído hoy a esta Cámara. Muchas gracias.